Los chicos de producción y honor de mascotas en la Facultad de Ingeniería Azotecnia, Universidad Nacional Peor Lugaya. Están apreciando ustedes cómo se puede producir un poderoso producto totalmente natural que es a base de la hoja del cuncún, conocido científicamente como palencia clavra y que en Napayeque y todo el norte de Perú, sobre todo la costa norte de Perú, es muy abundante. Muchos no le dan importancia, pero es un poderoso agente contra cómo no es ilusión arteria. Nos estamos explicando a los alumnos que usualmente 6 tapitas se ponen en 20 litros de agua de bebida para aves, problema bronco respiratorio, pero que le hemos llevado en una medida de 40 centímetros cúbicos. Se coloca de preferencia en baño y manía, si es que está fresco, para que esté tibio y se le agrega el jugo de limón. Acá tenemos 40 centímetros cúbicos. Entonces le vamos a poner el jugo de dos limones, disculpen, dos tapas de limón. Y ese sabor amargo que tiene va a cambiar un poco con eso, pero no solamente con el sabor. Es importante que sepan que es para que el ácido active las propiedades terapéuticas. Entonces, si ustedes quieren usar el jugo de limón, tiene que ser con agua tímida. Los que quieren ir a la mañana a tomar, por ejemplo, para prevenir cualquier enfermedad, porque tienen problemas de gastritis o de úlcera sangrante, utilicen el jugo de 5 limones y agua tibia, medio vaso o media taza. Primero colocan el limón y encima el agua y lo revuelven y se lo toman en ayuno. La gente tiene la idea de que el limón le va a hacer daño. Falso. El limón es ácido, acuera. Cuando ingresa a nuestro cuerpo, como tenemos en los probos gástricos ácidos, se neutraliza e inclusive se vuelve al cañón. ¿De acuerdo? Y sus propiedades son increíbles. ¿Por qué se habla del mito del jugo de limón? Porque es muy fácil y barato poder tratar diferentes enfermedades. ¿De acuerdo? Y cuando usan las tapas, no las botan. Las tapas del limón las pueden hervir. Diez tapitas que equivalen a cinco de estos limones, lo ponen a hervir junto con un litro de agua y después apagan el fuego y lo pueden tomar como agua de tiempo. Sirve para muchas prevenciones. ¿De acuerdo? Y es un poderoso también para tratar a personas que tienen cáncer. Ahora, el cucuno o valencia clave es importante porque solamente puedes tomar una cucharada de sopa diaria en ayunas. No más para los seres humanos porque produce problemas de ceguera. Se usan cinco días seguidos antes de desayunar una cucharada y cinco días seguidos. Descansas quince días y vuelves a usar cinco días seguidos. ¿Para qué sirve? Salmonidosis, biblio en cólera, enfermedades bronchocomunales, todas son infecciones de trato intestinal. Con esto, en tres días se cortan. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo vamos a usar ¿para qué nosotros? Para tratar las enfermedades en el mascote. Pero, el aprecho, que es lo que va a quedar cuando ustedes lo terminen de colar esto. Entonces, todas esas hojas se hacen como una pasta. Y esa pasta la vamos a usar para personas que tienen problemas para cicatrizaciones, como el caso de los diabéticos, en los pies. Le colocan una venda, una gaspa, y le van colocando esto con el plástico. Lo van cerrando bien, le colocan las grapas y bolsa de plástico en los dos pies, como si fueran botas, en la noche. Eso lo hacen en la noche. ¿Para qué? Para que haga su efecto y toda la noche lo va absorbiendo bien, y en uno, dos o tres días máximo el pie cicatrice. Hagan la prueba. Si hay una, han tenido una herida que reciente, o sea, o han tenido una quemadura, primero le colocan con algodón, esto. Y encima, en el plástico, en el plástico, su venita, y van a ver ustedes que no hay ninguna infección posible en esa piseña. ¿Correcto? Muchas gracias a todos, les quiero que la apliquen a ustedes en un plástico con sus mascotitas. Y vamos a ver luego. Gracias por seguir. Y aquí también a tres personas, un ámbulo de un plástico de la noche. Gracias.